Tu brazo es una flecha, inserta en la montaña, redonda y esculpida, con cabida contraria al hueco que coviva. Al ritmo de tu pecho, costillas, escalera, culmina la cadera, meseta de tu muslo. Meandro son tus piernas, ovillos y marejas. Tensión, tensión, cuánta belleza. Tensión, tensión, cuánta belleza. Cuánta belleza. Tensión, tensión, cuánta belleza. Surcan por tu espalda, sendas y venenas. Las criknas de tu pelo, cortejan a tus cejas, cúpidas que reflejan. Quema, quémame, quema, quémame. Quema, quémame, quema, quémame. El tono de tu carne, combina con la ausencia de todos mis lunares. Extento por tu orejas, mandíbulas sangrientas, consuras se pierda. Tensión, tensión, cuánta belleza. Tensión, 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 cuánta belleza. Tensión, tensión, cuánta belleza. Quema, quémame, quema, quémame.